Los amantes de la buena salsa, escuchan Sanzareo.com, no inventen Es la orquesta de Nelson Feliciano y la voz de Junior Córdoba en La Cinta Verde Hoy enrede a tu balcón, un lazo verde esperanza Hoy enrede a tu balcón, un lazo verde esperanza Con la esperanza de ver lo perdido en tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de ver lo perdido en tu pelo mañana en la plaza Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta verde la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte La cinta verde la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte Mi amor Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta verde la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte La cinta verde la rosa roca, esas dos cosas te harán quererme La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte Mi amor Con la cinta verde te esperaré Y si tú no me quieres me voy pa' mi casa Te espero a las siete mañana en la plaza Te espero a las siete mañana en la plaza Te espero a las siete mañana en la plaza Quiere, quiereme, quiere, quiereme Te espero a las siete mañana en la plaza Te esperaré, te espero en la plaza Te espero a las siete mañana en la plaza La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, mañana Te espero a las siete mañana en la plaza Mira, no, 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 yo te espero en la plaza Te espero a las siete mañana en la plaza Y si no me quieres hoy te quiero mulata Te espero a las siete mañana en la plaza Mañar en la plaza Mañar en la plaza Mañar en la plaza Mañar en la plaza Me esperaré La pinta aca Mañar en la plaza Y la rosa blanca Mañar en la plaza Mañana en la plaza Pero hoy vengo yo aquí a contarles Lo que a mi me sucedió Cuaperón, pero, cuaperón, pero Pasé por el 23 y allí fue donde encontré A una linda mujer y me enamoré Le daba lo que quería Y me hacía de comer Cuaperón, pero, cuaperón, pero Me lavaba toda mi ropa y yo besaba su boca Ay, qué lindo querer Ella me decía, papito Vuelveme a besar otra vez No me dejes vida mía Porque siento que ya Yo me moriré Pero un día la encontraré Vestida de todo blanco Y allí me colmó todo el llanto Y allí me colmó todo el llanto Porque ya se me fue Dios mío, ayúdame Dame fuerza y voluntad Para poderme arrancar Esto que me va a matar Esto que me va a matar Parero, pa-re-pedero Bueno, Juan Parero, pa-re-bedero Bueno, Juan Parero, pa-re-pedero B-é-ё-ro, bueno Bueno, Juan Parero, pa-re-pedero Bueno Bueno, waren, warene Parero, volunteer Guapero, guapero, guaparero Guapero, guapero Guapero, guapero Ese cayó la casa Se quemó la casa Se quemó la casa Marcela Se quemó la casa Y fue la vecina Que estaba mirando Cuando los bomberos El fuego apagaron Ella fue gritando Que en busca Marcela Que estaba comprando Hay en la bodega y le grito, y le grito Se te quemó la casa, se te quemó la casa Se te quemó la casa, Marcela, se te quemó la casa Bendito, bendito sea Dios como se ha quemado la casa de Marcela Corre, 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 mandala por favor Corre, corre, mamá, se te quemó la casa Corre, hija, corre, por favor Sálvalo, mueble, Marcelita, sálvalo Se te quemó la casa, se te quemó la casa Marcela, se te quemó la casa Corre, Marcela, que se quemó la casa Pobrecita, pobrecita Ese ritmo de pachanga que lo bailan todos Sí, sí, la pachanga Ese ritmo de pachanga que lo bailan todos Sí, 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 la pachanga Sí, sí, la pachanga Música Ese ritmo de pachanga que lo bailan todos Sí, 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 la pachanga Sí, sí, la pachanga Ese ritmo de pachanga Sí, 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 la pachanga Sanzareo de pachanga Bábalo ayer, Ecoa Que bábalo allí a mi mano Bábalo ayer, Ecoa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cantando se fue pa' la capital La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cantando se fue pa' la capital 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 Lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas allí a amarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me acordarás Yo soy el sol, el de las verdes palmeras De sombrero y de guayabera Y mi hermano, yo soy el sol Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas, me recordarás Allá en el medio del monte Un tristón ya se cantó Y dijo que aunque tu mami no quiera a mi negra Sí, 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 lo quiero yo Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas, me recordarás O el futuro se avecina Si tú vives con sonrisas No me quisiste indelita Pero me quiso en elina Como me recordarás Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Me recordarás No me llores, no, 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 no me llores Me recordarás Y tú vas a pilar del río La mano matanza Me recordarás No me encontrarás Porque yo estoy en Santiago de México Me recordarás Me recordarás Cuando salga la luna Cuando salga el sol pa' mí Me recordarás Échame mi yumbas Lo que quiera de mi mujer Me recordarás Juegue, compañía de Alberto, juegue Este es mi son Misón de monte adentro Sanzareo, leo, 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 leo Está loco, está loco Campanero, campana, campanero A mi abadero Wcasejm Quiero Coro 5 Ver 7 2 5 6 9 10 10 De todos los amores que he tenido, a nadie quise tanto como a ti En cambio a mí tú nunca me has querido, y pienso que hasta te burlas de mí No importa, reconozco mi derrota, por ti se está muriendo un corazón Bebí todo el veneno de tu boca, y hoy sufro amargamente tu traición Pero yo sé que tú pagarás, traicionera, lo mismo que tú me haces contigo harán El amor es la ruleta, en donde juega el querer Tú te fuiste por chancleta mulata, ya no te quiero ni ver Pero yo sé que tú pagarás, traicionera, lo mismo que tú me haces contigo harán Oye, oye, ¿de qué te vale llorar? Siento lo sabe cualquiera Veneno diste al brindar, tu cariño fue quimera Pero yo sé que tú pagarás, traicionera, lo mismo que tú me haces contigo harán Es que esta vida como ves, yo no lloro por perder, y tú lloras por ganar Pero yo sé que tú pagarás, pero yo sé que tú pagarás, traicionera, lo mismo que tú me haces contigo harán Besos y besos y besos te di, en mi cariño traidora Pero te llegó la hora mamacita, ya no me busques a mí